¡Oh, pero tú qué ves! ¡Algo! ¡Beo, veo una cosita! ¡Beo, veo una cosita! ¡Algo pequeño! ¡Dime de qué color es! ¡Azul! ¡Beo, veo, veo, veo! ¡Beo, veo, veo, veo! ¡Beo, veo, veo! ¡Oh, pero tú qué ves! ¡Algo muy pequeño! ¡Beo, veo una cosita! ¡Beo, veo una cosita! ¡Adivina lo que es! ¡Adivina! ¡Adivinanza! ¡Adivina! ¡De qué se trata! ¡Adivina! ¡Adivinanza! ¡Y este premio ganará! ¡Vo, vio, 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 vio! ¡Oh, pero tú qué ves! ¡Algo! ¡Vio, vio, 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 v Adivina, adivinanza, este fin. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasuraje. Su corbata y sus zapatos me pondré, sí, sí, y me iré como él a trabajar, como mi papá, como mi papá. Que lindo sería parecerme a mi papá, como mi papá, como mi papá. Que lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá, con una escoba y una caña de pescar. Y como él, yo pescaré, haré mi bote con la tabla de planchar. Como mi papá, como mi papá. Que lindo sería parecerme a mi papá. Como mi papá, como mi papá. Que lindo sería parecerme a mi papá. Como me gusta hacer las cosas que hace mi papá. Yo quiero ser como mi papá, me haré un bigote con la crema de rasuraje. Su corbata y sus zapatos me pondré, y me iré como él a trabajar, como mi papá. Como mi papá, como mi papá. Sí, no, ni me gustaría mucho. Mi papá, como mi papá, como mi papá. Y yo, yo quiero un bigote. Rato 1. En la ratonera ha caído un ratón, con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, a más de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero, y me dijo a sola. ¿Qué es esto? Ya se ve que no estás a gusto allí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir. Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión Mueve las orejas implorando compasión Dijo el ruiladino que se va a reformar Y aunque me hable en chino, pues ni así lo he de soltar El ratón vaquero tiró dos balazos Se chupó las balas Y cruzó los brazos What the heck is this house for a manly cowboy mouse LQ, let me out, and don't catch me like a trout Con que sí, ya se ve que no estás a gusto allí Y aunque hables inglés, no te dejaré salir En la feria cepillín me encontré un acordeón Boom, boom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria cepillín En la feria cepillín me encontré una guitarra Tara, tara, la guitarra Boom, boom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria cepillín En la feria cepillín me encontré una trompeta Tara, 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 la guitarra Boom, boom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria cepillín En la feria cepillín Me encontré una batería Tra, tra, la batería Tú, tú, la trompeta Tara, tara, la guitarra Boom, boom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria cepillín En la feria cepillín Me encontré un lindo piano Plin, plin, lindo piano Tra, tra, la batería Tú, tú, la trompeta Tara, tara, la guitarra Boom, boom, el acordeón Chiquitín, chiquitín En la feria cepillín Hola, soy ficha roja Y yo soy la ficha azul Hola, yo soy al lado Ahora dime que eres tú Yo soy la ficha verde La amarilla queda atrás Y todos, todos bailamos A tu ritmo y con paz Parchis, chis, chis, chis Parchis, chis, chis Es el juego de colores Que cantamos para ti Parchis, chis, chis Parchis, chis, chis Es el juego que se canta Para mí y para ti Estamos todos muy tristes Que al lado no quiere cantar Pues si no canta con cinco No podemos empezar Hacemos grandes carreras Por ver quién puede ganar Pero hay que tener cuidado Porque te pueden pasar Parchis, chis, chis Parchis, chis, chis Es el juego de colores Que cantamos para ti Parchis, chis, chis Parchis, chis, chis Es el juego que se canta Para mí y para ti Si matas a un compañero Ven que te puedes contar Pero si llegas primero La partida ganarás Para ahorrar mucho tiempo La barrera formarás Y hasta que nos salga el seis Nadie podrá circular Parchis, chis, chis Parchis, chis, chis Es el juego de colores Que cantamos para ti Parchis, chis, chis Parchis, chis, chis Es el juego que se canta Para mí y para ti Ven, la luz Hoy me fui caminando Por las calles amigas Las calles amigas De mi ciudad Todos se dan vuelta Para mirarme Para mirarme con curiosidad Solo un niño amigo Pequeño y travieso Pequeño y travieso Me miró con fe Estaba cantando Reía jugando Reía jugando Mientras me alojé Si los niños gobernaran El mundo Y en lugar de guerra Se ordenaran jugar Los hombres tendrían Sonrisas sinceras En todas las calles Se oiría cantar Si los niños gobernaran El mundo Y en lugar de guerra Se ordenaran jugar Los hombres tendrían Sonrisas sinceras En todas las calles Se oiría cantar Todos se dan vuelta Para mirarme Para mirarme Con curiosidad Esta presta la gente Que al verme sonriente Al verme sonriente Mira con maldad Soy un niño amigo Pequeño y travieso Pequeño y travieso Me miró con fe Estaba cantando Reía jugando Reía jugando Mientras me alojé Si los niños gobernaran El mundo Y en lugar de guerra Se ordenaran jugar Los hombres tendrían Sonrisas sinceras En todas las calles Se oiría cantar Si los niños gobernaran El mundo Y en lugar de guerra Se ordenaran jugar Los hombres tendrían Sonrisas sinceras En todas las calles Se oiría cantar Y ahora El besito De las buenas noches Y a la camita A la camita Ay, 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 ay Amo amondo Amo amondo Amo amondo Amo amondo Gracias.